¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más nos depara el porvenir? ¿Pero qué disparates son esos? Explicaos. Boabdil entregará Granada a los infueltos. No ocurrirá tal cosa. Boabdil nunca será en él. Mi hijo Nazar, él es mi heredero. Él es el futuro de Granada. ¿Me oís? Texto. ¡Alá es grande! ¡Alá es grande! La acción se traslada al sur. Roberto Enríquez se une al reparto para interpretar al padre de Boabdil, el último rey de Granada. De repente en Mulay hacen, pues hay muchas intrigas en ese momento, ¿no? Como supongo en todas las cortes. Pero claro, aparece Isabel de Solís, que es una cautiva, una cristiana que la han hecho cautiva. Se queda completamente enamorado de ella y entonces empieza a perder un poco el norte de su gobierno, ¿no? Porque hay decisiones que supedita al amor por Zoraida, que luego acaban rebautizándola como Zoraida, ¿no? Y entonces ahí viene todo el lío. Tres meses vuestra retribución es a Castilla. Tres meses. Es generosa vuestra oferta. Pero decidme, ¿por qué si sois soberano he de llenar de oro las arcas de otro reino? Porque debéis vasallaje a Castilla, bien lo sabéis. No concibo ser al tiempo vasallo y envir. Decidle a vuestros reyes que esa cautiva no saldrá de la nombra. Pero acepto gustoso vuestro ofrecimiento de no pagar más rentas. Y no por tres meses, sino para los restos. En Granada ya no se funde metal para pagar a vuestros señores, sino para forjar espadas. Nunca permitiré que nadie os haga daño. Ni siquiera vos. Desde que estáis aquí, os veo alzar la mirada al cielo. Quisiera descubrir vuestros deseos y colmarlos. Mi deseo solo es uno. Volver con los míos. Y renunciar al paraíso en la tierra. A la acción, tres segundos y que salga sangre. ¿Vale? Y vamos hasta el final, Jordi. Hasta el final, sí. Contrapica un poco, David. Ahí. Ahí. Preparados. Quietos. No. Acción. Nani. Nani. Vamos a arrancar desde el principio ahí, porque es que si no ya lo vemos desde el principio lo que hay detrás. ¿Tanto os favorece la luz del alba que quisiera detener el sol cada mañana? Sois poderoso. Mas no tanto como para dejar en suspenso las horas del día, como habéis hecho con mi vida. Aún deseáis volver con los vuestros. Ahí, incorpórate para estar más cómoda. Pero yo creo que tiene que haber un momento en el que tú te acerques a él y yo creo que esa frase está bien, ¿eh? Me lo habéis quitado todo, señor. Nada soy fuera de esta alcoba. Nada soy cuando vos no estáis cerca. Debería odiaros. Y sin embargo, decís cosas que nunca antes habían escuchado mis oídos. Porque os amo. Porque no hay nada en esta tierra que me importe tanto como el tiempo que pasó junto a vos. Ya no deseo volver. Habéis conseguido lo imposible. Que sea feliz sintiéndome en vuestras manos. Mil reinos se entregaría por una sola hora más con vos. Mil reinos se entregaría por una sola hora más con vos. Mil reinos se entregaría por una sola hora más con vos. Y me lo siguen. Al est поэтому, ya no hay nada en lo que sea feliz. Gracias por ver el video.